¡Suscríbete! Nos rompamos lo que un día prometimos proteger que es nuestro nido Porque el corazón no gana fácilmente cuando un día lo han herido Te propongo una vida de amor Te propongo una vida de amor Sin problema Que te quedes conmigo por siempre Sin problema Te propongo una vida de amor Sin problema Nadie sabe amarte como tú Pero nadie sabe herirme más que tú Nadie sabe destruir mi orgullo ¿Cómo lo haces? Por ver, conténame, oh libérame Ven, lastímame, se infierta y gozáname Perdóname, que estoy dispuesto a perdonar Te propongo empezar de nuevo, mi cielo En esta guerra nadie va a ganar Yo te hierro y tú me hieres, me hieres En esta guerra nadie va a ganar Trata de entender que el amor se muere Te propongo Te propongo un día prometimos proteger que es nuestro nido Porque el corazón no gana fácilmente cuando un día lo han herido Te propongo una vida de amor Te propongo una vida de amor En la vida hay momentos que se duda Pero no hay heridas que el amor nos cura No te rindas, no Que yo te quiero, soy tu hombre, soy tu amigo y soy tu amante En esta relación Si nos quedamos, si nos quedamos yo te juro que será mejor que antes Yo me orgullo a un lado, porque yo te necesito Te propongo Cuando estemos enojados que nos echemos a un lado y nos guiemos Porque amamos, herimos y nos sentamos mal a dos sin saberlo Te propongo Te propongo Cuando rompamos todo un día prometimos proteger que es nuestro nido Porque el corazón no gana fácilmente cuando un día lo han herido Te propongo una vida de amor Sin problema Que te quedes contigo por siempre Sin problema Te propongo una vida de amor De amor, de amor, de amor